y es que oneplus nos ha presentado su más reciente teléfono el oneplus es 2 pro así que este teléfono busca ser una alternativa bastante buena para aquellas personas que prefieren un teléfono enfocado en el desempeño y no en la parte de las cámaras y quieren tener un teléfono bastante accesible pero lo más sorprendente de este teléfono es que llega también con una nueva tecnología de cámara a diferencia de una nueva tecnología de pantalla perdón ya estaré mostrando cómo es que funciona esta nueva pantalla pero este teléfono llega con especificaciones muy sorprendentes a pesar de su bajo precio y es que el teléfono parece no romper récord porque ya había otro teléfono que llegó con 24 gigabytes de ram pero para el precio en los que ofrece esto yo creo que si es un récord comparado con otras ofertas y es que el teléfono en su formato más mínimo más económico llega ya con 12 gigabytes de ram y 256 gigabytes de almacenamiento y hay otro modelo más con 16 gigabytes y entonces 512 y para aquellas personas que requieren el máximo de ram pues entonces hay versiones con hasta 24 gigabytes de ram y hasta un terabyte de almacenamiento para que puedas guardar todo lo que quieras en tu teléfono y también puedas tener muchísimas aplicaciones abiertas a la misma vez y que puedas correr los juegos más que los juegos que requieran mayor desempeño pues entonces puedas correr los también aquí en este teléfono y además del ram obviamente también encontramos un procesador bastante poderoso en este teléfono ya que este este teléfono llega con el snapdragon 8 generación 2 así que está listo para competir con cualquier teléfono en el mercado y con respecto a la batería tiene una batería de 5000 mil amperes y lo más absurdo de todo esto es que llega con una carga rápida de 150 watts así que si necesitan mucha batería y que el teléfono se cargue rápidamente esto también puede ser una excelente alternativa ya que vas a poder tener 50 por ciento de batería en tan sólo cinco minutos es absurdo lo que está haciendo este teléfono de oneplus en cuestión de la pantalla de este teléfono es una de 6.74 pulgadas obviamente en la pantalla va hasta 120 hertz en ese aspecto no hay ningún problema pero obviamente donde este teléfono sufre un poco más sería en la parte de la cámara porque pues obviamente no está enfocado en eso aunque vemos muchos círculos aquí realmente estamos viendo tres cámaras y un flash y como suele suceder con teléfonos chinos realmente solamente hay dos cámaras que valen la pena una de 50 megapíxeles y entonces una de 8 megapíxeles con un lente ancho mientras que la otra realmente es una cámara macro de 2 megapíxeles que pues yo digo que las compañías las colocan simplemente para llenar los espacios así que obviamente este teléfono no busca ser una excelente una excelente alternativa para aquellas personas que quieren un teléfono con muy buena cámara sino que quiere ser un buen teléfono para aquellas personas que quieren mucho poder en su teléfono pues esta va a ser la alternativa para ti ahora bien este teléfono si llega con una nueva tecnología que me sorprende que no esté en otros teléfonos y que no veamos quizá los veremos en el próximo teléfono poderosísimo de oneplus pero este teléfono llega con una tecnología que le permite funcionar muy bien aún cuando la pantalla está mojada seguramente si has usado un teléfono con la pantalla mojada sabes que pues obviamente como que brinco un poco todo lo que estás tocando porque pues obviamente cuando tocas el dedo la pantalla las gotas de agua distribuyen esa energía de tus dedos para entonces no poder tocar precisamente donde es que tú quieres pues entonces este teléfono tiene una pantalla que realmente no sé cómo funciona pero la compañía aquí nos muestra cómo es que funciona aún con agua cayéndole directamente vas a poder utilizar el teléfono escribir tu contraseña editar fotos contestar llamadas en fin vas a poder hacer lo que tú quieras aún cuando la pantalla esté mojada algo que pues obviamente teléfonos como vemos aquí el iphone 14 pro no puede hacer yo soy una persona que sufre de esto realmente a veces cuando estoy en el baño utilizo el teléfono para poner un vídeo o poner música etcétera y pues obviamente pues cuando le cae agua pues brinca todo y realmente pues me manda para otro vídeo se sale del vídeo en fin lo pausa al se acerca realmente es un caos pues entonces con este teléfono no vas a tener este problema porque tiene esta tecnología súper avanzada que realmente me gustaría que más teléfonos lleguen con ella ya veremos si entonces en un tiempo esta tecnología de pantalla la veremos en otros teléfonos de otras compañías porque realmente considero que es algo excelente especialmente por ejemplo si estás en la lluvia está lloviendo y quieres utilizar el teléfono para hacer una llamada o contestar pues con este teléfono no vas a tener ese problema a diferencia de dos teléfonos más costosos y cuando hablo de costes porque realmente este teléfono es bastante accesible aunque desafortunadamente no creo que lo veamos para otros países ya veremos si lo veremos disponible en otras regiones pero el teléfono aún la versión más económica con sus 12 gigabytes de ram el teléfono cuesta unos alrededor de 411 dólares la versión con 16 gigabytes solamente cuesta 549 dólares y si quieres la versión más poderosa con un terabyte y 24 gigabytes de ram solamente tiene un precio como mencioné perdón de 549 dólares no mencioné el precio de la de 16 gigabytes de ram en la versión de 549 dólares es la que llega con 24 gigabytes de ram así que eso es algo bastante sorprendente comparado con la oferta de otras compañías así que por el momento este oneplus ace 2 pro me llama mucho la atención se ve súper interesante pero desafortunadamente es muy probable que no salga de las regiones de china que simplemente se quede allá y no lo veamos en otras regiones pero yo creo que a muchas personas le encantaría que este teléfono llegue a su país especialmente si eres una persona que le gusta a los videojuegos y quiero y quiero un teléfono que sea que tenga un buen desempeño sin gastar mucho dinero pues esto pudiera ser una excelente alternativa pero ya veremos si estará disponible en otras regiones o no pero yo creo que no lo veremos así bueno aquí me dice que este teléfono si le gusta y en realidad considero que está súper interesante este teléfono específicamente por las especificaciones que ofrece y la parte de la pantalla porque es algo completamente único que ni siquiera teléfonos más costosos como el iphone 14 pro o teléfonos como los de samsung los los teléfonos ultra o plegables no tienen así que ya veremos qué magia está usando oneplus aquí y si entonces esa tecnología puede llegar a otros fabricantes porque considero que es algo sumamente importante para el futuro de los teléfonos yo creo que ya deberían funcionar muy bien aún cuando tenga la pantalla mojada eso no debería ser un impedimento y todavía desafortunadamente si lo es lo que 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 existe